hola y bienvenidos a su programa el tesoro en casa el día de hoy vamos a hacer una corta serie para relajar tensiones lumbares tensiones de espalda baja y una corta meditación que se llama corazón en calma cierran todos tus ojos prepárate para la práctica siéntate sobre tu cojín esterilla y poco a poco entra en tu espacio personal en tu espacio de interiorización y nala abre los brazos junta las manos por encima de tu cabeza y exhalando lleva al centro del pecho y nala ah 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 Inhala de nuevo profundo y suavemente exhalando, relaja las manos allí al dorso de tus muslos, presiona con las palmas de las manos la base de los muslos e inhalando profundo eleva los hombros haciendo que se delongue toda tu espalda exhalando descarga de nuevo el peso y repite a tu propio ritmo llevando el conteo de tu inhalación llevando el conteo de tu exhalación Inhala arriba exhala abajo Inhala arriba exhala abajo Inhala arriba exhala abajo Próxima inhalación profunda, retene el aire y suavemente exhala y descarga, ahora allí con tu mano izquierda la vas a pasar justo por encima de tu cabeza hasta que llegues a agarrar tu oreja derecha, extiende el brazo derecho hacia el lado con la palma de tu mano mirando hacia abajo, inhala profundo y suavemente exhalando como si te agarraran de la llenita de los dedos de la mano, estírate hacia allá y con tu cabeza haz ligeramente presión con tu mano hacia abajo elongando toda esta parte cervical, suave, recuerda mantener control de respiración En tu próxima exhalación suavemente relaja y ahora con tu mano derecha abraza cabeza hasta tocar oreja izquierda extiende ahora brazo izquierdo palma de la mano mirando hacia abajo inhala profundo espalda recta y suavemente exhalando allí libera cabeza hacia un lado imagina que respiras sobre todo hacia esta parte cervical izquierda que cuando inhalas llevas el aire hacia el aire hacia allá y que exhalando realmente sientes que botas tensión de ese lugar y en tu próxima exhalación suavemente relaja allí sal de tu cojín déjalo un ladito y migra a la postura de cuatro patas seis apoyos manos al ancho de hombros cadera rodillas alineadas con cadera y allí comienza a ser suave el siguiente movimiento inhalando eleva cabeza eleva cola exhalando suavemente hunde mentón hacia el pecho se arquea la columna inhala postura de vaca exhalando postura de gato furioso gato furioso gato furioso gato furioso gato furioso y suave en tu próxima exhalación deja que todo el peso de la lumbar o que la lumbar se arquee tanto como puedas haciendo postura de pantera perezosa deja que descargue allí la espalda que suavemente esa elongación encolumnada la sientas inhala de nuevo profundo y suavemente exhalando extiende los empeines y migra a la postura de balazana niño descarga frente sobre rodillas si es necesario abre un poco las rodillas y deja tus manos ya sea adelante o extendidas hacia atrás allí apoya las manos debajo de los hombros y con una profunda inhalación vértebra por vértebra suavemente y érguete de nuevo hasta llegar a la vertical allí sal por un ladito de la postura acuéstate con las rodillas flexionadas boca arriba bien ahora allí lleva las dos rodillas hacia tu pecho agárrala con cada una de las manos y siente toda esta parte de la espalda realmente apoyada sobre la tierra que quiere decir que por lo general se hace una ligera curvatura muy ligera curvatura cuando estás acostado o acostada pues bueno con las rodillas hacia acá vas a asegurarte que tu espalda está realmente apoyada completamente muy bien acá trae con tus manos las rodillas tan cerca como puedas hacia tu pecho ligeramente se eleva la cadera pero no importa mantén allí la espalda igual tan pegada como puedas ahora vas a visualizar una respiración profunda casi digamos tridimensional sobre todo hacia la parte de la zona lumbar bota entonces todo el aire por la nariz inhala por la nariz hacia la zona baja de espalda y por la boca en forma de S bota todo el aire con los dientes semi cerrados inhala de nuevo nariz exhala con los dientes semi cerrados y después de tu próxima exhalación cierra las rodillas abrázalas completamente y suavemente mueve sus piernas de lado a lado masajeando esa zona bien deten allí el movimiento apoya de nuevo los pies muy muy cerca a talones muy cerca a tus glúteos las manos si te es posible solo si te es posible agarralas agarra con tus manos los tobillos o si no simplemente deja las manos al lado de tu cuerpo al lado de glúteos muy bien allí vas como que a dividir tu espalda en tres secciones baja lumbar dorsal media y alta pues este cervical y con cada inhalación y exhalación vas a elevar cada una de esas partes de la siguiente manera inhalando eleva solo lumbar exhalando desciende digamos que solo zona lumbar o sea parte baja inhala de nuevo y ahora eleva hasta dorsales espalda media exhalando suavemente casi que puedes contar vértebra por vértebra como se va apoyando en la tierra inhala de nuevo y ahora lleva un poco más el peso hacia los hombros hacia los hombros cervicales espalda alta y exhalando suavemente vértebra por vértebra recuerda casi que las puedes contar apoyar una a una en la tierra y vas a repetir el mismo ejercicio en ese orden inhalando eleva lumbares exhalando bajas inhalando espalda media exhalando bajas inhala espalda alta haz presión con tus pies sobre todo con el dedo gordito del pie para elevar un poco más tu cadera exhalando bajas repite inhala espalda baja exhala desciende inhala espalda media exhala desciende desciende inhala espalda alta exhala y desciende repetimos este ejercicio dos veces más inhala espalda baja exhala baja inhala espalda media exhala baja inhala espalda alta exhala baja exhala última repetición inhala espalda baja exhala desciende inhala espalda media exhala desciende inhala espalda alta exhala ahí desciende muy bien ahí descansa ahora vas a mantener tu pierna izquierda allí firme la vas como que a poner en carrizo completo o sea una rodilla queda una pierna queda encima de la otra allí vas a entrecruzar deditos de las manos y a llevar tus manos debajo de la de la cabeza con los codos bien pegados a la tierra inhala y lleva las dos rodillas cerca a tu pecho suavemente exhalando lleva esas dos rodillas hacia el lado izquierdo tú eres tu cabeza mira hacia el lado derecho las rodillas quieren tocar la tierra poco a poco con una exhalación profunda ve botando todas esas tensiones allí en España y en tu próxima inhalación regresa suave rodillas piernas hacia el centro desentrecruza pierna derecha ahora fija esa pierna derecha viene a la tierra pierna izquierda sobre sobre pierna derecha inhala profundo llévala cerca a tu pecho suavemente exhalando ahora lleva esas dos rodillas hacia el lado derecho cabeza mira hacia el lado izquierdo respira profundo y en tu próxima inhalación regresa de nuevo suave hacia el centro desentrecruza piernas desentrecruza manos y lleva de nuevo rodillas hacia el pecho abrázalas y masaje allí suavemente puedes hacerlo si quieres en esta postura o si deseas postura de happy baby abre rodillas eleva pies y allí por el interior por el interior abrazando las corvas vas a abrazar a ti los los tobillos o si quieres la planta del pie y te mueve suave de un lado al otro bueno si no te logras agarrar así pues lo puedes hacer simplemente por fuera del pie por dentro del pie lo importante es que masajes que sientas toda esa espalda baja allí realmente apoyada en la tierra y que masajes recuerda tener allí una una colchoneta lo suficientemente gruesa para que el piso no talle tus lumbares o por lo menos dos cobijas o toallas con lo que estás haciendo tu práctica desplazando y detén suave el movimiento extiende tus piernas y acomódate solo para unos segundos de relajación deja que tus brazos caigan hacia los lados que tus pies también pies abiertos al ancho de colchoneta mentol ligeramente retraído y vea tensiones a través de la respiración profunda cierra tus ojos adéntrate en ti allí simplemente ya déjate guiar por el sonido de mi voz inhala desde la base de tu columna hacia el entrecejo y del entrecejo exhala hacia centro del pecho centro del pecho inhala profundo y exhala hacia todos y cada uno de los poros de tu piel inhala de nuevo centro del pecho exhala exhala todos y cada uno de los poros de tu piel inhala centro del pecho exhala por todos los poros de tu piel y allí ya suavemente acerca de nuevo rodillas hacia el pecho muévete de un lado al otro masajeando espalda te dejas caer hacia cualquier lado apoya las manos en la tierra y suavemente ve regresando hasta que puedas sentarte de nuevo en tu cojín de meditación bien, ahora para esta meditación vas a llevar tu mano izquierda sobre el pecho mano derecha construyendo shi mudra dedo índice y pulgar y pulgar se tocan vas a dejar tu codo recogido al lado del costado y el mudra en posición allí vas a inhalar tan profundo como puedas por la nariz retene el aire exhala exhala inhala exhala y mantén ese ritmo inhalando reteniendo exhalando y conteniendo en vacío esta meditación la puedes hacer por 3, 5 o más minutos el que sientas para terminar inhala de nuevo profundo retene el aire y exhala relajando manos contempla tu entrecejo y cuando lo sientas inhalas de nuevo abre los brazos junta las manos por encima de tu cabeza exhalando lleva al centro del pecho inhala exhala abril eso y 際 más ики A profunda reverencia, agradecete a ti Y a todas las criaturas que hicieron posible esta práctica del día de hoy Namasté Gracias por acompañarnos a esta corta sesión de yoga Espero volver a vernos pronto Namasté Gracias por ver el video